Bienvenidos de vuelta a donde está Chur con The Wild Game en este fin de semana del 12 de junio y como veis se encuentra en Nessus. El mapa de las pruebas, por cierto, si no me equivoco era jabalina, ahora os lo confirmo, pero sí, aquí lo tenemos. Y por cierto, echad un vistazo al noticiero que os he subido antes porque sí, de verdad que se ha encontrado una nueva corte de Oryx dentro de Destiny 2, además de una sala muy interesante en la que varias razas están como observando la oscuridad o rezando o no sé muy bien qué está ocurriendo ahí. Pero está muy interesante, así que checadlo al igual que el resto de vídeos porque tengo incluso más preparados, así que atentos. En fin, como veis lo encontramos aquí en Nessus, voy a mostraros la localización exacta, los que seáis nuevos. Y por cierto, el mapa es Jabalina, ¿vale? Jabalina, ahora sí confirmado. En fin, aquí lo tenemos, tumba del vigía y esta semana vamos a ver qué es lo que nos ha traído. Bueno, por cierto, esto está grabando, ¿verdad? Vale, sí. Como veis, tenemos Garra Oscura, Flujo Raiden para Cazador, Sinto Zips para Titán y Espolón de Prometido para Hechicero. Garra Oscura, buena espada, más que nada para, bueno, de hecho para PvP, de hecho le puedes sacar parte de gente que suele ir con esta espada, pero la verdad, ni muy buena ni muy mala, ¿vale? Esta te permite disparar a larga distancia, ¿vale? Es la ventaja exótica que le permite disparar el ataque de proyectil pesado y los pesados también son más fuertes con energía completa y los ataques atraviesan parcialmente escudos elementales. Bastante notable, bastante poderosa y ahora sí, de hecho sí, aquí tiene el catalizador que aún no he completado. O de hecho, no sé por qué no me permite activarlo. De todos modos, pasando a otro tema. Ah, vale, sí, claro, es la que estaba observando ahí. En fin, con el catalizador está bastante mejor. Pasando a flujo Raiden, para Cazador tiene unión sináptica, que hace que los ataques rápidos sucesivos con vara de arco causen más daño y duren más. Muy notable si vas a usar esa subclase, si no, no te sirve nada, pero sí, si usas esa subclase, bastante buen exótico. Luego tenemos Chintoseps para Titán, de mis favoritos para Titán, que aumenta el alcance de las investidas cuerpo a cuerpo y mejora el daño de la super y el cuerpo a cuerpo cuando está rodeado. No sé si era como que tenía alguna otra ventaja que no terminan de mencionar aquí. El caso es que es muy notable para PvP, el alcance extra que tienes y la mejora de daño de la super y el cuerpo a cuerpo cuando está rodeado. Y os los recomiendo. Y finalmente, Spolonde, prometido para Epsicero, tiene Ascuas de Luz, que hace que mientras Alborada la super solar está activa, eliminar combatientes o guardianes crea una grieta de poder y de curación en su vocación. En PvE va bien, en PvP no creo que le vayas a sacar tanto partido, pero en PvE depende de qué ocasiones, sobre todo si estás solo, le puedes sacar partido, pero depende de qué desafíos. Bueno, pues, dicho eso, eso es todo, ¿vale? Atentos a otro vídeo que tengo preparados para hoy más tarde, así que echadlo en vistazo a los otros, ¿vale? Así no se os acumulan. En fin, espero que os haya gustado el vídeo. Muy atentos al vídeo después, suerte en las pruebas de Osiris, suscribíos si no lo estáis, bendiciones, decidle a vuestra madre que queréis y nos vemos en el próximo vídeo, en un par de horas. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.